Muchas gracias señor Presidente, un cordial saludo para todos y para todas, para los colombianos que siguen esta transmisión por el canal institucional. Cuando yo me enteré que venía para este Congreso, me decía a mí mismo, si mi presencia acá va a servir para contribuir a que la guerra en Colombia se acabe, habrá valido la pena mi tránsito por esta corporación. Mire, yo estuve a favor del acuerdo que se pretendía llevar o que se llevó al plebiscito el 2 de octubre, no porque fuera perfecto, sino porque sus imperfecciones no eran suficientes para decirle no a la posibilidad de ponerle fin a una guerra que ha victimizado y revictimizado al pueblo colombiano y que ha causado tantísimo dolor, y menos para decirle sí a la posibilidad de abrazar la construcción de una paz estable y duradera en nuestro país. Y no puede ser un obstáculo el resultado del plebiscito del 2 de octubre. Recordemos que este plebiscito ganó por un margen muy estrecho, con una abstención demasiado alta, lo que no da cabida a ninguna expresión absolutista sobre los mandatos que este plebiscito le obliga al gobierno nacional y al Congreso de la República. No es el mandato del nunca. Sin embargo, se entró en una fase de renegociación de los acuerdos, que en últimas, creo yo, fue el discurso que más se escuchó en la campaña del plebiscito por el no. No, vamos a hacer unos mejores acuerdos, vamos a renegociar los acuerdos. Pues bueno, eso se hizo. Y se llegó a un resultado gracias al esfuerzo del equipo negociador del gobierno nacional, a la voluntad del equipo negociador de las FARC y a la movilización social que respaldó este proceso de renegociación. Resultado que, por supuesto, no recogió todas las pretensiones que se presentaron por parte de quienes impulsaron el no en el plebiscito, porque era un proceso de renegociación. Hay dos partes y se pudo llegar hasta donde ambas partes pudieron acortar. En todo caso, ese proceso de renegociación hoy se trae a refrendación al Congreso de la República. Y se ha querido decir que nosotros no somos aptos, legítimos o no tenemos las facultades legales para refrendar el acuerdo, cosa que es totalmente falsa. Acá quienes han dicho que defienden la Constitución porque se oponen a los acuerdos, desconocen que la Constitución Política Colombiana nos entrega las facultades para ser los representantes del pueblo en esta institución y servir también al propósito del debate político. No es cierto que no podamos entonces entrar en este debate y llegarle a Colombia un buen resultado en el marco del proceso de refrendación. Necesitamos, porque ese es el imperativo en este momento, que se empiecen a implementar los acuerdos con celeridad porque la incertidumbre en los territorios está poniendo en vilo la vida de muchos dirigentes sociales que han sido asesinados y también la seguridad de las comunidades, así como la estabilidad de este proceso de paz. Aquí no da cabida más dilaciones que terminen por truncar algo que es básico, que es el derecho contramayoritario del pueblo colombiano a vivir en paz. No podemos, por cálculos políticos o por incluso dinámicas de interpretaciones jurídicas, truncar el derecho que tienen las comunidades a no padecer un día más de guerra. Además, necesitamos acelerar la fase de implementación de los acuerdos sobre los puntos positivos como en el tema agrario. El campo de Colombia seguramente se va a ver grandes beneficios en el proceso de implementación, en el tema de tierras, en el tema de acompañamiento en el fortalecimiento de las dinámicas productivas de la economía campesina. Por supuesto también en los otros temas asociados como el Plan Nacional de Salud Rural, como la implementación de la política de educación rural. Eso tiene que empezar a andar de una vez. No podemos tampoco darle espera a someter a un posible fallo de este proceso la imposibilidad de aplicar políticas que le sirvan al bienestar de tantos colombianos que viven en el campo de nuestro país. Hoy es un día histórico, compañeros y compañeras. Comportémonos a la altura y refrendemos estos acuerdos por el presente y el futuro de Colombia. Muchísimas gracias.